En primer lugar, pues muchas gracias a ti, Antonio, y a la consejería por contar con CTA como aliado de la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación en la sensibilización y difusión del programa Activa Startups en Andalucía. Para mí es un placer poder transmitir a las pymes y a las startups que hoy nos acompañan algunos conceptos y mensajes que ayuden a su aprovechamiento del programa. Bueno, hablando sobre la innovación abierta y con vuestro permiso antes de entrar en temas, digamos, más operativos, quiero abordar el por qué innovar de manera abierta. Es algo muy a tener en cuenta por parte de las pymes andaluzas. La situación actual en la que nos encontramos es que la capacidad competitiva de las empresas a día de hoy se basa en su capacidad de innovación. Y ya no en los viejos factores de producción como personal, recursos, etc. Es por ello que algunas startups con altas capacidades de innovación, a pesar de su récido tamaño, han sido capaces de disrumpir en mercados acotados hasta ahora para las grandes empresas. Las pymes españolas y las andaluzas en particular, desgraciadamente, no salen muy bien paradas en los rankings europeos de innovación. Y esto puede llegar a suponer su desaparición. Por otro lado, y esto yo creo que no va a sorprender a nadie en los días que vivimos, el mundo es cada vez más cambiante y el cambio es cada vez más acelerado. En este clima, los mercados cambian más rápido que la capacidad que las empresas y sus departamentos de IMASDMASI tienen para llevar al mercado sus innovaciones. También, aunque algunos creáis que las grandes empresas sí pueden hacerlo, ni las más grandes de cualquier sector son capaces de tener especialistas en todas las tecnologías y cubrir con ello todos los frentes de innovación en su sector del mercado. Ante esta situación, se hace necesario buscar un nuevo paradigma de innovación, un modelo que haga más sostenible el proceso de innovar con el objetivo de, por un lado, mejorar la eficacia de la innovación, siendo capaces de llevar al mercado un mayor número de resultados de acciones de IMASDMASI y también mejorar la eficiencia aprovechando y optimizando todos los recursos dedicados a innovar. De esta manera, la innovación abierta debe aprovechar lo mejor de la innovación interna que, combinado con la que se realiza en colaboración con agentes externos, consigue resultados exponenciales. La innovación abierta es, ante todo, una estrategia de innovación, casi diría yo que una filosofía, que ayuda a descubrir y desarrollar proyectos en cualquier disciplina y en cualquier área de conocimiento. Es un sistema abierto que implica la búsqueda de talento y de capacidades de innovación en el que participan tanto agentes internos como externos a la organización. Algunos ejemplos, quizás los más conocidos, claro, uno de los que estamos hablando hoy aquí, es el hecho de que la democratización de las tecnologías hace que aparezcan multitud de startups capaces de crear innovaciones de máximo nivel. También es relevante, en el ámbito general de la innovación abierta, la transferencia de conocimiento, que hace que los investigadores públicos puedan trasladar sus conocimientos y tecnologías a las empresas ahorrando mucho tiempo y recursos. La innovación abierta se fundamenta no solo en definir problemas y buscar soluciones, sino sobre todo en el coanálisis y la cocreación de los mismos. Hay que analizar dichos problemas de una forma conjunta por las partes implicadas y buscar soluciones desde las visiones complementarias y muchas veces tecnológicamente diversas de los agentes que colaboran. El objetivo, digamos, es lanzar un problema sin encotar de antemano la solución. Por último, la innovación abierta se fundamenta en la colaboración real y directa con los agentes innovadores de nuestro entorno, a través de la creación de un ecosistema vivo y dinámico que debe ser construido con cierta dedicación y esfuerzo. Como contraposición a este concepto de qué sería la innovación abierta, la innovación abierta no es innovar exclusivamente con recursos propios o alguna colaboración puntual para aspectos puntuales. Tampoco es usar estos planteamientos para identificar soluciones de mercado que ya resuelvan las necesidades con las que con las que compramos. Y por supuesto, no es un contratar simplemente un tercero para que sea el único que de manera aislada nos proporciona una solución, en especial si es una solución que ya exista en el mercado. Digamos que volviendo un poco a la filosofía de la innovación abierta, debemos preguntarnos como empresa si queremos esforzarnos en que nuestro departamento de I más D sea el mejor del mundo o queremos usar el mundo como nuestro departamento de I más D más D. Si estuviéramos hablando de cómo montar un reto de innovación abierta y cómo definirlo, pues la realidad es que no hay una receta fija, pero sí digamos que se pueden contar con los siguientes ingredientes. La base de un reto, lo principal y lo más importante es conocer qué necesitamos resolver como empresa y también por qué no podemos hacerlo solos. Es decir, qué necesidades tenemos y qué faltas de capacidades tenemos, porque ahí será donde pondremos el foco de la identificación de las colaboraciones. Por supuesto, analizar y conocer que el mercado ya no ofrezca una solución efectiva. Es decir, si hay soluciones de mercado que ya solucionan lo que nosotros queremos hacer, pues no hay cabida de la innovación abierta. Esto sería una subcontratación o una contratación de servicios para resolver algunos de los problemas con los que podemos tener. Por ello, también en este sentido, y lo adelantaba antes, no se debe dirigir la solución a recibir. Si bien, en algunos casos, pues puede haber indicando, o sea, se pueden indicar algunas posibles restricciones, por ejemplo, de coste y tiempo. Hemos visto, por poner un ejemplo aquí, que el programa Activa Startups va a apoyar iniciativas que resuelvan un reto de innovación abierta durante ocho meses. Por lo tanto, si estamos hablando de iniciativas que pueden conllevar un tiempo mayor, pues no encajarían a priori dentro de este planteamiento, dentro de este potencial reto de innovación abierta apoyado por el programa Activa Startups. También es importante entender que tenemos que un poco huir de querer mantener un muy alto nivel de confidencialidad sobre nuestra situación y nuestras necesidades, porque esto no debe recasar o limitar el desarrollo de la colaboración y de esa innovación abierta. Y, por supuesto, lo comentaba también Cristina, el reto ha de ser un reto que genere interés por parte de un tercero en resolverlo, que tenga una recompensa razonable, que puede ser un premio económico, visibilidad, primera implantación, comercialización conjunta, etcétera, etcétera, que incluso en el ámbito del programa Activa Startups puede ser más interesante y puede aportar incluso más valor que la posible subvención o contratación a través de la subvención que realicen las pymes. Bueno, llegado a este punto, quizás muchos de vosotros diréis, bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues diría que las principales dificultades son, por un lado, algunas de las cosas que ya hemos visto se han resuelto y algunas que vamos a ver ahora, pero, por un lado, el contar con recursos para ello y aquí es donde, lógicamente, el programa Activa Startups es la respuesta. Diría que vaya respuesta, porque estamos hablando de una subvención de una cuantía muy importante que yo creo que puede cubrir una inmensa parte de los retos de innovación abierta que pueden ser definidos por las pymes que nos acompañáis y que puedan ser susceptibles de participar en el programa. Por otro, pues seguramente puede que os preguntéis, bueno, ¿y cómo conformo un ecosistema? ¿Cómo contacto con agentes innovadores o cómo me relaciono con Startups para identificarlas, para poder ver que me pueden solventar mi necesidad y ir de la mano en la solicitud al programa Activa Startups? Bueno, pues habría, por supuesto, muchos medios para hacer este contacto y esta relación con las Startups, ¿no? Por supuesto, el contacto con aceleradoras, la participación en eventos de emprendimiento son una buena vía, pero para ello y para facilitar este proceso existe Conecta, ¿vale? Conecta es una plataforma desarrollada por nosotros y que vamos a plantear su uso de manera intensiva a lo largo de toda la sensibilización y promoción del programa Activa Startups, es una plataforma que pretende hacer fácil la innovación abierta. Una plataforma totalmente gratuita y abierta a empresas de diferentes sectores y tamaños, por supuesto incluidas Startups, grupos de investigación, centros tecnológicos, administraciones, organismos públicos, etc. Y es un punto de encuentro de las organizaciones innovadoras para promocionar retos de innovación y ofertar y demandar tecnologías, resultados de I+, D+, I y capacidades científico-tecnicas. Conecta tiene diferentes funcionalidades o diferentes secciones, pero hoy me voy a centrar aquí principalmente en tres de ellas, ¿vale? Aquellas empresas y en particular las PYME que hoy nos acompañáis que quieran buscar capacidades innovadoras, lo que os recomendamos como forma más sencilla de conseguir esto utilizando la plataforma Conecta es crear una demanda de tecnología a la que puedan responder las Startups con capacidades en la materia. Básicamente se trataría de definir de manera somera qué es lo que estáis buscando, qué tipo de reto, qué tipo de características tecnológicas queréis que tenga esa Startup y publicitarlo, digamos, a través de la plataforma Conecta. Por otro lado, las Startups lo que pueden hacer es crear una oferta con sus capacidades y usarla para postularse a las diversas demandas tecnológicas que pueda abrir la plataforma y con la que puedan encajar. Estas serían las dos vías recomendadas para el uso de Conecta, ¿no? Cuando aquí lo que creemos que prima principalmente es el proceso de identificación de Startups con las que colaborar en el programa Activa Startups y con las que acudir a la solicitud del programa. Conecta también quizás puede generar algo de confusión al respecto y por eso permitirme que lo detallen en un minuto. También permite lanzar, difundir y gestionar retos de innovación abierta. Pero esta funcionalidad está pensada para realizar el ciclo completo, para lo cual se requiere la aportación de más información, como por ejemplo unas bases de reto, y no limitar, por ejemplo, la participación en Startups. Los retos por concepto son abiertos a multitud de posibles agentes a colaborar. Para solo la fase de identificación de Startups con capacidades de interés, nuevamente es más aconsejable la creación de demandas tecnológicas. Así que ya sabéis, las pymes podéis usar Conecta para identificar Startups con las que colaborar y las Startups podéis usarla también para ofreceros a las diferentes pymes. Todo a través de la plataforma de conecta.corporaciontecnológica.com Y además, pues os dejamos aquí un mail de apoyo y resolución de dudas en el uso de la plataforma conecta.info.corporaciontecnológica.com Gracias. Gracias.